2015 y 2016 no solo fueron la era de la indiscutible hegemonía del imperium, también fue la era de la super corruptela. Oh sí, piensa en Las Vegas, en La Mafia, en Joe Pesci y Bonnie and Clyde, porque ese era el ambiente en esos tiempos. No en balde, también fue la época más movidita para I Want ISK, el infame casino espacial. Entre lo que movían el casino y el imperio se iba a aliar bastísimo esos años y las grandes estafas ultra super duplex millonarias harían su aparición. Pero para entender bien la ingenuidad de los jugadores de Eevee Online es necesario hacer un poco de retrospectiva. Todo este tiempo mucha gente me ha pedido que hable del famoso caso del banquero espacial que estafó millones de ISK a los jugadores de Eevee Online. Y yo siempre me pregunto, ¿cuál de ellos? Porque señores, es que no ha pasado una, sino tres veces. Y hoy vamos a conocer a los titanes estafadores de la galaxia de Eevee Online. Ponte cómodo que empezamos. Nuestro primer caso nos lleva a la temprana 2006. Gunsworth acababa de ser fundada y nadie se había percatado ni siquiera de que existían. Aún faltaría un año para que se fundase Pandemic Legion y casi la única fuerza hegemónica en la galaxia era Band of Brothers. En aquellos tiempos jurásicos pululaba por la galaxia un jugador llamado Kali. A él se le debe la creación del Eevee Interestelar Bank, el primer banco espacial de Eevee Online y posiblemente el primer banco creado por un jugador en la historia de los juegos en línea. El Interestelar Bank no solamente guardaba tu valioso dinero. Gracias a sus sabias inversiones, eventualmente te devolvería tus ingresos con creces. ¿Qué podría salir mal? Aparentemente nada, según pensaron los cientos de jugadores que depositaron su dinero en el banco de Kali. Tal vez obnubilados por lo lejos que había llegado el realismo de Eevee Online. Por supuesto, Kali no era idiota. Él prometía altas tasas de rendimiento y cumplía lo prometido. De hecho, ofrecía mejores tasas que cualquier banco del mundo real. Una y otra vez, te devolvía tu inversión multiplicada. Kali otorgaba préstamos a los jugadores y animaba a depositar sus ISK de repuesto en cuentas a su nombre. Siempre cumplía. Hasta que ya tuvo suficiente. Resultaba que el Interestelar Bank de Kali en realidad no era más que un esquema de Ponzi virtual. Es decir, una estafa piramidal en la que te convencen de que las ganancias vienen de sabias inversiones. Cuando en realidad solo están usando el dinero de los inversores viejos para pagar a los inversores nuevos. Mientras tanto, Kali seguía acumulando una fortuna cada vez mayor. Hasta que un día vació todo el dinero de las cuentas y se fugó con él. Cuando la gente fue al día siguiente a recoger su dinero, se encontraron con que no solo había sido robada toda su multimillonaria inversión, sino que Kali había dejado tras de sí un vídeo en el que se burlaba abiertamente de todos los que habían confiado en él. Y no solo eso. El tipo usó la mayor parte del dinero robado para comprarse la nave de guerra más cara y poderosa que había en EVE Online por aquel entonces. Y el resto del dinero lo usó para poner una recompensa por su propia cabeza. Todo lo cual lo explicaba en su vídeo partiéndose de risa. Su estafa le valió unos 790.000 millones de ISK. El equivalente a unos 170.000 dólares. Que se dice pronto. En aquel momento fue reconocido por el libro Guinness de los récords como el robo virtual más grande en la historia de los videojuegos. Por aquel entonces prácticamente nadie tenía la potencia de fuego suficiente para derrotarle. Ni siquiera si se unían todos los estafados contra él. Los únicos que tal vez podrían haber hecho algo habrían sido Band of Brothers, pero a ellos se las soplaba olímpicamente el tema. Así que los estafados intentaron llevarlo por lo legal, quejándose masivamente a los desarrolladores. Sin embargo, estos explicaron que no podían hacer nada contra Kali, porque técnicamente no había incumplido ninguna norma del juego. Si estafaba miles de millones de ISK a la gente, pues mala suerte. Eso formaba parte del juego y de la libertad casi total de los jugadores de Eevee Online para hacer el mal. Ellos sólo podrían intervenir si se demostraba que convertía ese dinero en monedas del mundo real. Y no fue el caso. Aún así, eso no impediría que los jugadores contrataran detectives privados para seguirle la pista en el mundo real, todos los cuales fracasaron en obtener nada que utilizar en su contra. Incluso lograron que un fiscal le acusara por fraude, pero él declaró que lo que había hecho es parte del juego, que sería como demandar a alguien con quien perdiste jugando al póker. Y efectivamente, salió totalmente impune, tanto en la galaxia como en la vida real. Aparentemente, se convirtió en un secreto a voces el hecho de que logró llevarse por lo menos 100.000 dólares para su bolsillo. Pero nunca pudo demostrarse que hiciera tal conversión a dólares, nunca le atraparon y sentó precedente como el primer gran estafador de la galaxia. Si pensabas que la gente aprendió la lección con lo ocurrido en 2006, nada más lejos de la realidad. Porque tres años después, en 2009, volvió a pasar. Esta vez el banco se llamaba E-Bank, y su dueño era un jugador llamado Rickdick. Y es que, en cualquier caso, era tremendamente útil, pues permitía a los jugadores tener su dinero a salvo, así como obtener préstamos cuando lo necesitaran. Esto llevó a Rickdick a amasar una tremenda fortuna. Pero fuera de E-B online, él no era un banquero, sino un humilde programador con problemas bastante serios. El mayor de ellos, una serie de numerosas deudas médicas para el tratamiento de una complicada enfermedad de su hijo. Un día, como si del destino mismo se tratase, recibió un email de alguien buscando intercambiar dinero real por la moneda del juego. Cada vez más asfixiado por las deudas, Rickdick cedió a la tentación, y echando mano a los fondos de su banco, hizo una conversión de millones y millones de ISK por 6.300 dólares, con lo que costeó las facturas de su hijo, entre otros gastos. En una entrevista que se le hizo un tiempo después, Rickdick reconoció que, si bien fue una decisión espontánea y no estaba orgulloso de lo que hizo, si tuviera que hacerlo de nuevo, habría tomado la misma decisión. Curiosamente, aunque había incumplido una de las poquísimas normas de E-B online al hacer la conversión a dinero real, algo que los administradores se tomaban muy pero que muy en serio, pues contaba a todos los efectos como un acto criminal, los desarrolladores trataron de evitar banearlo con todas las excusas posibles. Pero al final, cedidos por la presión de los clientes del Banco Espacial, tuvieron que expulsarle de la galaxia para siempre. Un caso controvertido que puede dar para mucho debate. Finalmente regresamos a la cronología actual, pues entre finales de 2015 y principios de 2016, otra vez volvió a pasar. Pero esta vez no fue a través de un banco, oh no, fue peor. De hecho, el tipo que protagoniza este caso lo hizo de numerosísimas formas. Estamos hablando del que tal vez sea el mayor estafador de toda la historia de E-B online, Scooter McCabe. McCabe era un miembro del Imperium y entre otras cosas un colaborador habitual de TMC, los periodistas de E-B online, aunque en la práctica se habían convertido más en propagandistas del Imperio que otra cosa, pero bueno. Tras un largo y muy paciente caminar de 5 años, McCabe llegó a acumular 2 billones de ISK. Y esto no lo estaba haciendo una facción con cientos de pilotos. Estas eran las arcas de una sola persona. Una fortuna que, una vez más, se amasó aprovechándose de la generosidad y la ingenuidad de otros, a través de numerosas estafas. La más notoria de ellas fue la vez que una facción llamada Blue Soon quiso traicionar a Pandemic Legion para unirse al Imperium. Cuando propusieron esto, el Mitanni desconfió y los despachó enseguida, pero McCabe, en cambio, vio una oportunidad. Contactó con Blue Soon convenciéndoles con su labia de que el Imperium había cambiado de opinión y que quería acogerles en su alianza. Pero, para asegurarse de que no fuese una trampa, necesitaban garantías. Así que tendrían que cederles su territorio temporalmente para que ellos hicieran unas operaciones. Por increíble que te parezca, los de Blue Soon se lo tragaron. Y McCabe no perdió un segundo en desmantelar Blue Soon por completo, quedarse con todo su dinero y recursos, y renombrar el deshonrado cadáver de Blue Soon como el baño de sangre personal de McCabe. Esto puede parecer asombroso, pero es algo habitual en los grandes estafadores. Cuando cuentas la historia, no te puedes creer que sus víctimas sean tan estúpidas. Pero precisamente en eso reside su gran habilidad. Su labia superior es tan fina y maquiavélica que son capaces de convencerte de que la más obvia traición es una apuesta segura, y no te darás cuenta hasta que te hayan dejado desnudo en la calle. McCabe estaba tan loco que un día, revisando los foros de Evie Online y descojonándose de los cientos de hilos de personas pidiendo justicia por sus numerosas estafas, pensó, bueno, si quieren justicia, ¿por qué no dársela? Y así creó la Corte Espacial. ¿Cómo está su señoría y todo el público en la sala? Un jurado en el que sus víctimas podrían presentar alegatos contra McCabe para recuperar sus pérdidas. Por supuesto, sin que sus víctimas supieran que había sido él quien montó el teatrillo. Todas las personas que participaban en la corte, desde los jueces hasta los abogados y los fiscales, y sí, hicieron jueces, abogados y fiscales, todo muy profesional y al detalle, todos estaban metidos en el ajo. El único en la sala virtual que no sabía que estaban perdiendo el tiempo era la víctima, a la que todos se dirigían siempre con muy buenas formas y lenguaje de derecho, para ir poco a poco derivando en comentarios absurdos y sin sentido hasta que la víctima por fin se diera cuenta de que le estaban tomando el pelo, cosa que podía dilatarse durante más de una hora. Y así, uno tras otro, mientras McCabe se partía de risa entre bastidores. Es que esto me pone cachondo. Es más, los chicos de McCabe eran tan buenos actores que muchas veces la víctima ni siquiera llegaba a darse cuenta de que todo era una broma, y al final, desestimaban su caso y le obligaban a pagar una multa. Este tipo es uno de los principales motivos por los que existe un larguísimo artículo en la wiki de Eevee Online que detalla los muchos fraudes que debes evitar en la galaxia. Casi todos ellos fueron practicados o directamente inventados por McCabe. Era un profesional. Y por supuesto, era inteligente. Y estrictamente hablando, nunca incumplió las normas del juego, por lo menos que pudiera demostrarse. Así que, durante más de 5 años, ejerció como uno de los peores villanos de la galaxia. Hasta que, finalmente, decidió retirarse. Y optó por hacerlo devolviendo a la comunidad todo lo que había robado. En una de las transmisiones de TMC para toda la galaxia, McCabe aprovechó su intervención para anunciar su plan. Lo que quería era ofrecer toda su fortuna acumulada de más de 2 billones de ISK al jugador que presentase la mejor idea para ayudar a la comunidad de Eevee Online. Aquel que tuviera el mejor proyecto para hacer de la galaxia un lugar mejor tendría a su disposición el altruista supermillonario donativo del filántropo espacial Scooter McCabe. Tenía algunas condiciones. La primera, y más importante, la competencia estaba abierta a cualquiera que no fuese miembro del Imperium. Porque, según McCabe, ellos ya eran demasiado poderosos y fomentaban el desarrollo con su mera existencia. Aunque en realidad esto fue una forma de aumentar su fiabilidad ante el público ya que todos sabían que McCabe era miembro del Imperium. Y segundo, para garantizar que los candidatos que presentasen ideas se lo tomaran en serio y espantar a los trolls, se requería una cuota de inscripción de 500 millones de ISK. Te lo creas o no, hubo gente que picó el anzuelo. No fueron tampoco demasiados, pero es que cada uno de ellos aportó sus 500 millones de ISK. Así que, al final era una fortuna. ¿Y qué pasó luego? Pues tú, ¿qué crees que pasó? Que no hubo gran obra humanitaria, no hubo filantropía y encima Scooter McCabe ni siquiera se retiró. Todo el asunto había servido sólo para que McCabe pudiera echarse una buena siesta sobre una montaña de oro aún más grande que la que ya tenía, ganándose por un tiempo el apodo de El Smaug de E.B. Online. Poco después de hacer tanto, de robar tantísimo y engañar a un sinnúmero de personas hasta que sencillamente ni el propio Mitanni supiera cuánto dinero había llegado a acumular su propio subordinado, resultó que no era incierto que McCabe no acabara usando sus poderes para hacer el bien. Y eso lo demostró en noviembre de 2016, cuando un estafador de poca monta llamado Scott and Brrrr 15, al que vamos a llamar Scott, cometió el error de haber llamado perra a una amiga personal del Mitanni. Así que éste envió a McCabe para darle una lección. McCabe usó uno de sus alter egos, Nira Otomeya, una piloto tranquila, inocente y simpática que se dejaría estafar por este amateur. Lo que hacía este tipo era reclutar a pilotos novatos y llevárselos al espacio ruso con la promesa de grandes riquezas, cuando en realidad los estaba condenando a minar en una zona en la que estarían aislados y sólo podrían comunicarse con él o con los rusos. Y buena suerte comunicándote con los rusos. Así que los hacía básicamente sus esclavos. De hecho, una vez que ya te tenía en sus garras y habías invertido lo bastante, Scott frecuentemente humillaba y aterrorizaba a esos jugadores novatos. Incluso les enviaba enlaces a páginas que él poseía y los obligaba a cliquear monótonamente en todos los anuncios para generarse ingresos publicitarios. Y si no accedías a esto, eras abandonado a tu suerte y dejado en manos de los rusos para que te comieran vivo. La idea de McCabe era en un principio infiltrarse en la facción de este tipo, hacerse su amigo, obtener con el tiempo un papel de liderazgo y entonces robárselo todo. Lo normal de siempre. Pero cuando vio toda la mierda que se movía en esa facción, decidió torturar psicológicamente a Scott. Nunca había visto tanta caca junta. Desde dentro usaba a Nira para ir localizando todas las brechas de seguridad de la facción, movía información falsa y cometía errores deliberados para boicotearlos. Siempre en la medida justa y calculada para no ser detectado o para que pareciera que lo estaba saboteando otra persona o un grupo de personas, cuando todo lo hacía él solo. Y al mismo tiempo, desde fuera, los asediaba por cada grieta que encontraba con Nira, pero usando a su personaje principal, McCabe, que disponía de un arsenal militar tremendo. Y sí, el imperio podría haber arrasado con esta facción fácilmente en cuestión de minutos, pero McCabe les pidió que se lo dejaran todo a él, para que así el asunto fuera muchísimo más dilatado. Scott acabó completamente paranoico. Sabía que McCabe no solamente le estaba atacando desde fuera, sino que también le estaba saboteando desde dentro, pero no sabía quién era. Llegó un momento en que para él todo el mundo era McCabe. Después de interrogar nacional-socialistamente a sus pilotos uno por uno, las sospechas acabaron llegando hasta Nira. Pero una coartada cuidadosamente planeada de antemano mostraba que Nira había matado una vez a McCabe mucho tiempo antes de haber sido reclutada por Scott siquiera. Así que no podían ser la misma persona, porque ¿quién se haría eso a sí mismo? Pues un estafador profesional, por supuesto. Y ahora, convencido de que Nira era su única aliada, Scott comenzó a sospechar de todos los demás. Operación zorra del desierto completada. Mientras tanto, McCabe se estaba dando cuenta de que el resto de personas en la facción en realidad eran buena gente. Todos se habían convertido en víctimas de Scott, pasando a estas alturas por mucho la barrera del ciberacoso. Hasta cosas que no te puedo mencionar porque la Y roja se enfadaría conmigo. Así que, McCabe ya no quería seguir saboteando a la facción. Ahora quería liberarlos. De modo que negoció con todas las facciones posibles para que cada una de ellas mandara a más espías que se infiltrasen allí y provocar un motín masivo. Uno por uno, Scott comenzó a expulsar a todos los reclutas que se amotinaban y acto seguido, estos eran rescatados por alguna de las facciones que se habían infiltrado antes de que los rusos se los comieran con patatas. El problema era que Scott podía expulsarlos mucho más rápido de lo que eran rescatados. Quedándose la mayoría de ellos abandonados en un mar de pirañas. Así que McCabe finalmente no tuvo más remedio que avisar al Imperium y decirles que ya era hora de dar el golpe de gracia. En cuestión de unas horas una flota imperial gigantesca se plantó en aquel territorio. Los primeros en sobresaltarse fueron los rusos pero enseguida recibieron mensajes que decían Somos el Imperium No venimos a por ustedes Venimos a liberar a los oprimidos Estén tranquilos Los rusos se mantuvieron en guardia pero efectivamente el Imperium no les atacó Así que hubo paz En cambio en cuanto Scott se dio cuenta de lo que pasaba ni siquiera se molestó en presentar batalla Totalmente aterrorizado se desconectó y por lo que se sabe no se atrevió a volver a iniciar sesión jamás Así de terrorífico era el Imperium a estas alturas Para él era como si toda la galaxia viniera a matarle y un poco de razón no le faltaba En cuanto a sus antiguos reclutas estaban que no se lo creían Una de ellas llamada Alexia dijo Es increíble Esta gente no me conoce y sin embargo ha gastado horas en venir a rescatarme Otro llamado Circo comentó Perdí todo mi dinero con las estafas de ese desgraciado y estas personas que me acaban de conocer nos regalaron miles de millones de ISK Simplemente nos lo lanzaron a la cara Por supuesto a la mayoría de ellos los acabó reclutando el Imperium Respecto a McCave tan solo declaró que si bien no había ganado nada haciendo esto había sido lo más gratificante que había hecho en el juego hasta ahora Y hasta el día de hoy las opiniones están divididas entre si era un héroe o un villano Aunque seamos sinceros la mayoría de la gente lo sigue recordando como un capullo Y esta fue la historia de los mayores estafadores que ha habido en Eevee Online Y posiblemente te estés preguntando ¿Cómo es que no mencioné nada sobre el casino? Bueno eso es porque la corruptela del casino da tanto de sí que nos ocupará un capítulo entero Y los que conocen la historia ya saben a qué me refiero Así que bueno eso ha sido todo ¿Cuál crees tú que ha sido la moraleja de esta historia? Eso te lo dejo a ti Por hoy lo dejamos aquí y hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!